Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad, un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de Plateanet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada mística, el fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro.